bienvenidos a culto a la noche hermanos estamos de regreso con una nueva historia creo que ya saben lo que siempre digo ustedes ya saben qué hacer para que este culto crezca cada vez más así que sin más rodeos vayamos con la siguiente historia la santa muerte me ayudó y me castigo historia enviada desde cdmx por alma sapiens hola me he hecho muy fan de este canal y disfruto mucho todas las historias y en esta ocasión me animé a contar un capítulo muy oscuro de mi vida les cuento yo soy de cdmx específicamente de iztapalapa ahora tengo 37 años pero lo que me pasó fue hace años se podría decir que tuve una familia tóxica pero eso es otro tema así que por mi paz mental decidí alejarme me salí de mi casa a los 15 años los primeros días estuve a escondidas en la casa de una amiga pero para evitarle problemas mejor me salí también le dije que me iba a ir con una tía pero la verdad es que pasé varios días en la calle ves y te pasan unas cosas muy fuertes cuando tratas de sobrevivir en la calle y más de noche duré casi dos semanas buscando lugares donde dormir y sentirme segura algunos días caminaba a estaciones de autobuses para poder dormir pero ahí los guardias se dan cuenta cuando eres de la calle y a veces te sacan escuché que en la central de abasto siempre había movimiento y a veces había lugares donde se podía dormir en aquel entonces ya había casas de refugio y asociaciones pero en la calle se rumoreaba que esos lugares a veces eran peor que dormir en las calles por eso nunca fui a uno en fin lo bueno de la central de abastos es que siempre había gente para bien o para mal al menos no te sentías tan desamparado dormí como tres días del lado donde tiraban las cajas de cartón y ahí como podía uno se escondía entre cajas y se dormía por suerte o destino a mí me encontró la que hasta ahora siento como mi madre aunque no sea de sangre ella me ayudó y me cuidó como no tiene ni idea me dio trabajo en su local de dulces y me dejaba dormir ahí en las noches incluso ella me consiguió un cuarto donde pudiera dormir y me pagó los primeros dos meses de renta me animó a que buscara otro trabajo porque en la central se pagaba poco y era muy pesado en aquel entonces entré a un soriana que estaba allá por ecatepec yo ganaba un poco mejor y empecé a comprarme mis cositas aunque la verdad vivir sola era muy pesado y más cuando empiezas desde cero tenía mucho por comprar recibos que pagar más mi comida cuando mi mamá me preguntaba si estaba bien yo le decía que sí aunque fuera mentira ahí yo trabajaba en la cocina y duré como cuatro años después de que yo entré como a los ocho o nueve meses entró a trabajar una señora ella era muy dicharachera y caía muy bien rápido hicimos amistad y yo le contaba cómo había sido mi vida y resultó que ella había pasado por algo parecido les digo que hicimos mucha confianza y en una de tantas pláticas me contó que a ella le empezó a cambiar la suerte cuando empezó a juntarse con gente que le hacía culto a la santa muerte o la niña como ella decía me contó como siempre que ella le pedía algo se lo cumplía yo la verdad en aquel entonces no creía en religiones y mucho menos en esas cosas que ella decía el caso es que ella duró como un año trabajando ahí porque estaba enferma de diabetes empezó a faltar varias veces hasta que dejó de ir y ya no supe más de ella unos días antes de que se fuera me regaló una santa muerte como de 30 centímetros a mí me dio cosa que me diera eso me dijo que cuando quisiera le pidiera con fe pero que sólo tenía que pedirle a ella porque era muy celosa y que siempre tenía que ponerle un altar y darle algo como dulces, alcohol, cigarros y cosas así ese día cuando llegué a mi casa ni siquiera la desenvolví la metí atrás de un refri que tenía y ahí se quedó un buen tiempo a mí la verdad ya hasta se me había olvidado que tenía eso pero después de los cuatro años que les digo que trabajé ahí empecé a juntarme con malas influencias y empecé en el alcohol y a veces hasta drogas hasta me pelié con mi mamá y dejé de verla por dos años esos dos años fueron lo peor que ha pasado hasta ahora me quedé sin trabajo lo único que hacía era tomar con las personas que me empecé a juntar las pocas cosas que había comprado las empecé a vender para poder pagar la renta y comer hasta que me quedé prácticamente sin nada sólo me quedaba una estufa, mi cama y el refrigerador ya había pensado en venderlo también y mientras lo andaba moviendo vi que ahí había guardado la santa muerte que me había regalado ese día me pasé viéndolo por horas hasta que me animé a desenvolverla era una figura muy bonita era blanca con detalles en dorado recordé todo lo que me había contado la señora y pues la verdad en aquel entonces ya no tenía nada que perder en mi casa tenía un cuartito que era como de lavado pero pues yo ni lavadora tenía lo limpié bien y lo arreglé conseguí una mesita y ahí la puse con dos veladoras recuerdo bien lo que le dije ese día le pedí que me ayudara a salir de mis problemas que necesitaba dinero y que ya no quería vivir en la calle como antes se lo repetí muchas veces y hasta le puse un amaranto que tenía y una cerveza ese día me fui a dormir y en la mañana cuando desperté me dio por ir a verla pero todo estaba normal la verdad es que por el color que tenía no me daba miedo ese día para serle sincera agarré calle porque iba con un amigo a que me diera algo de tomar agarré el metro y no sé si fue suerte o qué pero iba pasando por un restaurante conocido de aquí y vi un letrero que necesitaban cocineros yo sentí el impulso y me animé a preguntar no llevaba solicitud ni papeles ni nada apenas iba entrando y a la primera persona que le pregunto resultó ser el gerente le dije que quería información sobre el letrero y rápido me sentó en una mesa le conté que había trabajado en la cocina en mi trabajo anterior y así sin papeles ni nada me dijo que mañana me presentara a trabajar a las 9 de la mañana yo del gusto ya ni fui con mi amigo me regresé a la casa y sentí la necesidad de contarle a la santa lo que había pasado y le di las gracias por si ella había interferido lo primero que hice con mi primer sueldo fue arreglarle su cuartito a mí me empezó a ir muy bien hasta el sueldo me subieron y ya era jefa de cocina la cosa es que dinero ya no me hacía falta pero por lo mismo era más fácil tener para tomar y drogarme yo todos los días hablaba con la santa parecía loca platicándole cosas como si de verdad me pudiera contestar seguido le pedía cosas le llegué a pedir desde tener hombres a mis pies hasta que corrieran gente de mi trabajo que no me caía todo me lo cumplía y yo le ponía sus cositas en el altar y le rezaba siempre así pasó un tiempo hasta que ahí en ese mismo trabajo conocí el que ahora es mi esposo yo entré en una etapa como de enamoramiento un momento que hasta me olvidé de la santa ya no le hablaba tanto como antes a veces hasta se me olvidaba aprenderle sus veladoras a mí solo me importaba que me gustaba estar con él los problemas empezaron cuando él se empezó a quedar en mi casa un día inevitablemente se encontró con el cuartito de la santa esa vez se sacó mucho de onda y se fue ya cuando pudimos hablar tranquilos le conté de la señora que me la había regalado y que no era nada malo que no tenía nada que ver con cosas del diablo y así el caso es que él entendió pero me dijo que no le gustaba así que ahora yo me quedaba mejor en su casa empecé a quedarme un día a veces dos hasta que casi ya vivía con él la primera vez que me quedé mucho tiempo fueron casi dos semanas yo ya estaba desentendida de todo la verdad esa vez llegué a la casa y ya a las horas me acordé de la santa fui a verla pensando en cambiarle sus veladoras ponerle dulces o algo y cuando entré me llevé mi primer susto no sé qué pasó esas dos semanas pero estaba como toda manchada de gris como entre tisne y polvo me asusté que me quedé un rato como paralizada pero me tranquilicé y pensé que pues ese cuartito era húmedo y seguro por el tiempo que me fui se le había pegado el polvo limpié todo el cuartito y cuando ya la iba a limpiar a la santa no se le quitó la suciedad lo primero que pensé es que pues ya estaba vieja y seguro se le había caído el color o algo así la dejé y le volví a acomodar sus veladoras y su altar pasaron unos días y yo me seguía yendo con mi novio a dormir la próxima vez que regresé a mi casa pasó algo muy feo ya por la noche yo estaba dormida y empecé a escuchar viento adentro de mi casa pero afuera ni siquiera había ráfagas de viento salí del cuarto y en la salita sentía el viento por todos lados busqué por las puertas y la ventana pero no había viento afuera pero cuando me di cuenta el viento salía de adentro del cuartito de la santa se me puso hasta la piel chinita pero me atreví a abrir la puerta nomás la abrí y el viento desapareció de toda la casa las veladoras seguían prendidas y todo en orden fue tan raro eso cuando ya me tranquilizaba me iba a ir a regresar a acostar y agarré la puerta para cerrarla el viento regresó de la nada yo cerré los ojos y las velas se apagaron cuando abrí los ojos en la oscuridad del cuartito vi claramente la silueta de la santa totalmente vestida de negro en una esquina cerré la puerta y salí corriendo de la casa con la misma ropa que traía puesta para mí eso me bastó para saber que no debía meterme en eso recordé lo que me dijo la señora que me la dio que era celosa y yo abandoné muchos días y descuidé por procurar mi relación jamás pensé en volver a ganarme su gracia yo solo quería deshacerme de ella les juro que cuando vi esa silueta casi sentía que mi corazón se paraba y ahora lo único que quería era deshacerme de ella ese día me fui con mi novio y le conté todo lo que había pasado él me dijo que tenía que deshacerme de eso pero no así nada más aquí la cultura de la santa muerte es muy fuerte y se sabe que se debe respetar así que no podía solo tirarla ya lo único que pensé fue en mi mamá yo fui a buscarla y ella no me juzgó ni me reclamó haberme alejado de ella solo me abrazó y me escuchó con tanta paciencia que nunca se lo podré agradecer junto con mi mamá me acerqué a una iglesia cristiana y aunque trataron de ayudarme no consiguieron nada pero al menos me ayudaron a acercarme a Dios pero quien realmente me ayudó fue una señora de Iztapalapa la mamá de mi novio me recomendó con ella el día que fuimos a verla me dijo que nunca debía olvidarla porque a ella no le gustaba y mucho menos que me hubiera acercado a la iglesia me dijo que tenía que pasar una última noche con ella y pedirle con mucho respeto disculpas y que tenía que decirle que ya no podía tenerla yo y que la llevaría con alguien que la veneraría mejor que yo llegó la noche y eso hice con todo y miedo me quedé a oscuras y en el cuartito empecé a decirle todo eso volvió a pasar la aparición de ella y yo cerré los ojos bien fuerte pero apenas los entreabría veía que ahí seguía yo ya estaba hasta llorando del miedo pero sentí un viento muy suave y cuando abrí los ojos otra vez ya no estaba después de eso sentí el ambiente tan liviano en toda mi casa al otro día se la llevé a la señora y la dejé con ella fue la última vez que tuve contacto con eso pero perdí todo otra vez todo lo que me había dado perdí mi trabajo muchas cosas de las que compré se me dañaron y hasta perdí el lugar donde vivía las únicas personas que me ayudaron fueron mi novio y mi mamá y después de ahí empecé a recuperarme dejé por completo las drogas y el alcohol me casé y aunque no voy a ninguna iglesia siempre le doy gracias a Dios por darme otra oportunidad no les voy a decir en qué creer ni a quién venerar pero si se van a meter con la santa muerte solo sepan que ella debe estar antes que todos espero les guste mi historia amigos ¿qué les pareció la historia del día de hoy? si no me equivoco aquí en Ciudad Juárez ¿hay o hubo una iglesia a la santa muerte? díganme en los comentarios si alguien llegó a ir o si al menos recuerdan dónde estaban y también para quienes son devotos de la santa muerte me gustaría leer sus comentarios por hoy ha sido todo nos vemos la próxima y recuerden ya pueden descansar en paz y y Gracias por ver el video.